Andrea se alcanzó a asustar, pero bueno, estábamos aquí comentando la nota anterior por la ansiedad de las niñas que se animaran a tener bebé para el tema de la entrada a la moda de la ropa orgánica para los hijos, pero bueno, estamos llegando ya al final de Agenda Colombia con unos invitados muy, muy especiales a propósito de nuestro tema principal que es el Festival Iberoamericano de Teatro y nos acompaña hoy una compañía que tiene una propuesta en lo que tiene que ver con estructuras diseñadas por ellos mismos y que tienen mucho, mucho impacto. Se trata de Ilviandante, que es una compañía teatro y nos acompaña aquí su director Michel Correa. Bueno, Michel, ¿qué es Ilviandante? Bueno, buenos días para todos. Ilviandante, la escena de espectáculos, es un colectivo, sí, de artistas jóvenes, empíricos, otros también que estudian en universidades. Ilviandante significa el transeúnte. ¿Y por qué ese nombre? El transeúnte, porque venimos de un grupo de teatro, ¿cierto?, en donde el director era muy allegado a unos personajes italianos, sí, entonces teníamos un amigo que se llamaba Mauro y por él, pues, decidimos poner la palabra en italiano y en honor al grupo del que venimos todos, del que nacimos, sí. Michel, ¿hace cuánto ustedes conformaron la agrupación? Y bueno, también aprovechemos para presentar aquí los personajes. Ok. Bueno, la agrupación está conformada hace 10 años, sí, constituida. Inicialmente, pues, empezamos haciendo comparsas para Bogotá, ¿cierto?, presentándonos en estos festivales del Ministerio de Cultura con transeúnte, sí, con el maestro Pedro Torres, ¿cierto? Luego, pues, decidimos continuar con el trabajo, ¿cierto?, nuestro maestro, pues, se retiró un tiempo y nosotros seguimos con el grupo, con la idea del grupo, pues, éramos unos chicos como con muchas inquietudes acerca del arte. Básicamente, pues, estos personajes que están aquí a mis espaldas, estamos con Astromelia, sí, quien representa la naturaleza, ozono, que representa el aire y todo lo que respiramos, y uno de los entes contaminantes, ¿cierto?, que acompaña a Toxicosaurus, sí. Está que no, está que me come a mí acá. Él es el lagarto contaminante. Es que estás muy chusca hoy, vete, escaldes. Él es el lagarto contaminante. Sí. Bueno, ¿cuál es la propuesta con estos personajes que es lo que están ustedes queriendo mostrar? Ok, entonces, la propuesta es, son 24 artistas en escena, sí, entre 11 zanqueros, sí, y varios personajes a piso con una gran estructura de un endamio, buscamos hacer un performance, ¿cierto?, para masas, sí, un espectáculo para masas, para 3.000, 4.000 personas. La idea es movilizar público, sí, en las funciones y llevarlos al clímax. De hecho, la obra siempre está en función del caos. La obra es un caos constante que lleva al público hasta un clímax en el cual, pues, el público hará parte de la vivencia que tenga con estos personajes, o sea, la emocionalidad. Es un susto que mantiene el reato en todo el programa cada vez que el lagarto le abre, pues, porque se la quiere comer. Afortunado el lagarto, no sé. O sea, que el público interactúa con ellos. Se van a presentar, ahorita en el festival, ¿qué días, en dónde? Ok, la obra es interactiva, sí. De hecho, nació ayer como un pasacalle. Estuvimos en el desfile inaugural de la carrera séptima haciendo el pasacalle de la obra. Vamos a tener funciones el día 11, sí, en el Boulevard Cultural a la 1 de la tarde, sí, viernes 11. Vamos a tener función el martes 15, sí, en el Col, Centro Comunitario de la Victoria, sí. Esperamos mucho público, esperamos que se metan dentro de la historia, que se metan dentro de este viaje descontaminante, porque es la idea de una Bogotá en un futuro, de una Bogotá del año 2500, en donde, pues, bueno, el hombre, a diferencia de los demás seres, en vez de adaptarse al espacio, adapta los espacios a su necesidad y no se da cuenta de cuánto lo está contaminando. Es una reflexión hacia la contaminación. Un mensaje precisamente en estos días donde hemos tenido tantos problemas con el medio ambiente y que bien nos explicaba la ministra precisamente en la agenda sobre todos estos estudios, sobre el calentamiento global, sobre lo que es un problema que ya parece que se nos va a quedar. Pero qué tal si hablamos con Astromelia. Claro que sí. Con Astromelia, a ver, Andrea. Astromelia, que nos cuente un poquito también de cuál es su personaje, cómo se desarrolla en la obra. Muy buenos días, pues les cuento, Astromelia es la musa de la naturaleza. Es la que viene a traerle la libertad a todos estos personajes que se encuentran en un caos absoluto y en ella pueden encontrar la libertad, pueden como sanarse de muchas cosas, liberarse como de tanta contaminación. De eso se trata mi personal. Y muy difícil manejar esos... Mantenerse de los sancos. Manejar esos sancos. El grado de dificultad de ser bien alto, ¿no? Bien alto, por todo. Como todo es de práctica, de dedicación, de mucha disciplina. Nosotros somos un grupo que venimos trabajando esto ya hace muchos años. Ya varias técnicas. Muy bien, Cati, ahora una pregunta para Ozono. Para Ozono, bueno, cuéntenos sobre su personaje. Y además, ¿hace cuánto, cuéntanos un poquito sobre su trayectoria? ¿Hace cuánto comenzó a ser Sanquero? Ok, buenos días. Bueno, Ozono es esa imagen celestial que acompaña a Astromelia, esa fuerza de la naturaleza que llega al caos impactando y generando un ambiente sano nuevamente. Como Sanquero llevo aproximadamente ocho años montando sancos, con el mismo grupo siempre, con varias obras y pues feliz de hacer esto. Ozono, ¿ustedes ven que hay un apoyo importante para todas estas expresiones culturales? Bueno, los festivales apoyan en cuanto a mostrar la imagen. Sí. En cuanto al sentido económico no es mucho, pero pues la idea es hacer arte. Sin pensar en eso, pues en un pedazo también. Muy bien, ahora yo quiero preguntarle aquí al lagarto, el personaje preferido al lagarto contaminante. El personaje de Andrea. El primero es por qué se fijó tanto en Andrea, por qué quiere comerse a Andrea, qué le llamó la atención de Andrea. Buenos días, mi nombre es Óscar Moncaliano. Sí, Óscar. No sé, no, 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 no. ¿Por qué lo tienen ahí como un poquito discriminado, disque contaminante? Eh, soy algo malo, sí, mi personaje es algo malo, tiene que buscar a las personas para contaminarlas y seguir con este caos que tenemos, pero Astromelia y Ozono nos están defendiendo, entonces es un trabajo difícil. Óscar, pero yo veo una cosa, una diferencia en los zancos, si mal no estoy, aquí son rectos, ¿es que tienen como saltarín? Sí, esos son unos jumpers, son unos zancos que dan a una altura, dan rebote, entonces son diferentes y se adaptan mucho al velocirrato. ¿Pero es más complicado, es más complejo ese manejo de estos que tienen rebote? Es más fácil. ¿Es más fácil, no? Es más fácil, sí, el sostenerse es más sencillo que estar en los zancos de madera. Bueno, dale cantidad ya. No, quería preguntar algo que me llama la atención, pues es que utilizar los zancos debe ser muy difícil, aquí en Colombia existen escuelas de zanqueros. Sí, claro que sí. Bueno, pues como todos los grupos, cada grupo tiene una escuela, entonces podemos ver que en varias localidades de Bogotá hay varios grupos de calle, los grupos de calle se hacen convocatorias, se les enseña a las personas a montar en zancos, a hacer malabares, realmente los grupos de teatro han sido ese elemento que los jóvenes han necesitado, porque muchas veces los jóvenes dejan de perder el tiempo en las calles haciendo otro tipo de actividades que no los llevan por buenos caminos y cuando encuentran en los parques gente haciendo malabares, montando en zancos, haciendo un poco de actividades, prefieren pegarse de estas cosas que andar en ondas, en otras ondas que no son, entonces definitivamente pues la labor que estamos haciendo todas las agrupaciones de calle en nuestros diferentes barrios en donde estamos es otra vía de escape para los jóvenes, hay muchos jóvenes que de hecho inclusive cambian su forma de pensar por medio del arte y es porque el arte está directamente en la calle, entonces es muy bonita pues como la labor de empezar a revolucionar mentes a partir del arte, ¿no? Lo que veíamos también hoy con el grupo de la Legión del Afecto, ustedes lo alcanzaron a ver, pero es algo así como que muchos jóvenes hoy en día han por medio del arte empezado a enseñarle a la demás gente cómo llegar a una sociedad en paz, que es lo que de pronto muchos no sabemos y ustedes de alguna manera hacen una labor, si sea muy bonito. Contribuyen a la paz también. Sí, es darse cuenta que hay otros caminos. Pues muy bien, muchas gracias Michel por estar con nosotros, muchos éxitos en el Festival Ibuenamericano de Teatro, que tengan esa visibilidad y que dejen muy bien como lo están haciendo en nombre de la cultura colombiana y un nombre bien en alto. Yo quiero despedir el programa, me gustaría que cada uno de los personajes, Michel, nos dejara un mensajito para los colombianos sobre el tema de la conciencia ambiental, ya que ustedes precisamente están dando ese mensaje, como cerrar con cada uno de ustedes, no sé Lagarto primero, ¿quién quiere ser? Lagarto. O… Astromelia. Astromelia, el mensaje final. En realidad quiero que creemos esa conciencia de verdad lo que está pasando actualmente en el mundo. Cuidemos los recursos, seamos más consecuentes con lo que hacemos, donde botamos los papelitos, ser conscientes de que existen las canecas de basura, ser conscientes del daño que le crecemos al planeta, pues con todo lo que, con lo que nos hemos adaptado también, como tratar de buscar ese equilibrio con la naturaleza. Astromelia, muchas gracias. Osono. Bueno, yo quiero dejarles un mensaje y es que recordemos que no somos la única generación que habita este espacio, ¿no? Más adelante habrá más generaciones, son nuestros hijos, nuestras familias y pues ellos tienen derecho a disfrutar de un mundo sano. Muchas gracias. Gracias el mensaje. Muy bien, osono. Y mi personaje preferido, Lagarto. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es respetarnos, sobre todo, nuestra madre tierra, el agua que es un recurso más importante para nosotros y nada, que seamos conscientes del daño que le estamos haciendo a nuestra tierra. Ese es el mensaje que dejamos. Pues muy bien, muchas gracias, de nuevo, muchas gracias, la verdad, por esta obra y por este trabajo que ustedes hacen. Y tenemos que irlo a ver. Eso sí, nos comprometemos, inclusive, señora directora Adriana, a hacerles una nota para la próxima, ya en escena, ya viéndolos ustedes en la calle, que es lo más divertido y poderlos ver ya actuando, que es lo que más nos interesa. Bueno, muy bien, llegamos al final ya de nuestro programa. Nos vemos nuevamente el próximo lunes a las 7 de la mañana, aquí por Señal Institucional. Hasta pronto. Bueno, muy bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!